Ese es un tema, pero mientras tanto el gobierno dio un paso importante a la inclusión en el seguro médico, en Senasa, eso de ayer, de tomarlo en cuenta para que tengan dinero para Navidad, para su cena de Navidad. 20 mil a cada uno. Es una señal clara de que el gobierno va a tomar en cuenta un servicio fundamental, que solo pensamos en ello cuando hay problemas, cuando llegó el incendio. No, pero hay que tener a los bomberos en mejores condiciones. Pues mire, vamos a brindar una taza de café Santo Domingo, dándole la bienvenida a Jacqueline Mora, que está con nosotros ya, viceministra de Turismo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Cafécito para usted. Me encanta, me encanta. Pero vamos a dejarla aquí, porque resulta, Dani, que lo que ella es buena comentarista de televisión. Y ella llegó y se sentó ahí como normal. Aquí no hay una viceministra, vamos a dejarla aquí, mira. No, y sobre todo. Ella sustituyendo lo que estaba por ella ahí. Usted caería bien aquí así, mire, porque ella es de medios. Podría considerarlo. Porque pasa de decir que aquí no hay tanto... Apagale. Para apagar el presupuesto. Retiro los billones. Dame un chiquito de presupuesto para esto. No, hay una rentabilidad no monetaria de participar en este tipo de cosas. Jacqueline, ¿cómo andamos con el turismo? ¿Cómo marcha el país? Mira, antes de responderte a eso, voy a tomar lo que estaban hablando del tema de los bomberos. Fundamental, tratar de tener homogeneidad en todo el país en el servicio de los bomberos, porque como bien decía, depende mucho de la visión de cada alcalde, pero cuando hay un incendio no depende de la visión de nadie, ¿sabes? Y lo otro es que va mucho más allá. Y me voy a entrar a turismo. Cuando nosotros inspeccionamos para dar las licencias a restaurantes, a hoteles, un punto fundamental es la depuración de los bomberos. Te puedo decir que el trabajo que hacen, sobre todo porque lo he visto en el Distrito Nacional, es impecable. O sea, eso de los 20 mil pesos. El trabajo no es ir y voy, no, es que esa gente arriesgan su vida. Y cuando van y te hacen un levantamiento, te hacen un levantamiento muy bueno, porque se encargan de capacitarse. Es una pasión, date cuenta que hay muchísima gente que es bombero y que lo hace como un hobby prácticamente y se entrega a eso. Entonces, yo también felicito el hecho de que demos pasos importantes para esa gente que arriesga su vida como parte de su profesión. Turismo. Bueno, pues vamos camino a un cierre de año muy bueno. Ya superamos el año pasado con el cierre de noviembre. Superamos la llegada de visitantes aéreos. Y la de visitantes marítimos, ni se diga, se está duplicada prácticamente debido a la entrada de los nuevos puertos, al incremento. De hecho, ayer celebraba el puerto Amber Cove, que fue, digamos, uno que cambió la tendencia. Hace aproximadamente seis años celebraba la llegada de su crucerista a un millón. Y así vamos a ver cómo el aeropuerto de Santiago está celebrando la llegada del dos millones, como lo hizo España hace muchos años. Y yo creo que tenemos que celebrar, porque la derrama económica que tiene el turismo no es solamente turismo, no es solamente una demanda de turismo. Turismo significa sector agropecuario, turismo significa sector energía, turismo significa servicios, turismo significa impacto en pymes, en pequeños negocios, como gift shop, como excursiones, como guianza turística. Turismo significa construcción, turismo significa tantas cosas. Y hablar de una llegada de turistas crecientes, de dos dígitos en este año, pues es hablar de un impacto en la economía que es un doble dígito también. Ustedes como ministerio hace algunas semanas, bueno, al concluir el, hace una semana se plantearon como una meta, ya específicamente este año llegar a los 10 millones. Y tienen una preparación de campaña, una expectativa, a 10 días de que se cumpla el año. ¿Cuál es la proyección que se tiene? ¿Vamos a llegar? ¿Ustedes están optimistas de que se alcanzará la meta? Mira, te voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, el 30 de noviembre, si nosotros al 30 de noviembre le sumáramos al 30 de noviembre, la misma cantidad de llegada de diciembre del año pasado, o sea, un crecimiento cero en el mes de diciembre, la meta se cumple. Con lo cual, evidentemente, no va a ser cero. Al día de hoy estamos creciendo, al día de ayer estábamos creciendo en el orden del 11% con respecto a los visitantes aéreos y prácticamente el doble, 80 y pico por ciento con respecto a la llegada de cruceristas. Es sí, la respuesta simple y llana es sí. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos? ¿Qué preparan ustedes como ministerio? Hay que hacer un aleluya. Hay que hacer un 4 de julio. Por lo menos tirar serpentinas y algo. Mira, yo creo que algo importantísimo, y creo que lo hemos venido haciendo en los últimos dos años, es que los dominicanos entendamos el impacto del sector. La que es un visitante a la República Dominicana. Lo segundo es un tema de orgullo. Lo tercero ya se inició una campaña donde el objetivo fundamental de esta campaña es quitar los discursos que regularmente andan por ahí, que maltamos, que estamos en esto, que, o sea, como seres humanos, no como dominicanos. Eso es una naturaleza humana. Tú te enfocas en lo que no funciona. Y lo que no funciona no te funciona, porque cuando eso se devuelve a tu sistema, te emparte el sistema. Entonces, por eso, todo esto de decir, oye, tenemos que tener objetivos, metas, cumplirlas, como tú bien dices, ya se comenzó todo un proceso de deployment, de una campaña importante. Y por qué no esperamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, en las últimas exposiciones, bueno, como anualmente, digamos de alguna forma, Fitur es como una especie de lanzamiento del año, la visión del año del Ministerio en desarrollo de algunos polos, promoción de algunos polos. Por decir, o se aprovechan esos espacios para proyectar polos turísticos. Recordamos Miches hace un tiempo, Cabo Rojo hace otro tiempo. Puntualmente, ¿cómo van esos desarrollos y las proyecciones que ustedes han hecho con relación al momento que se comenzaron a ofertar y lo que ha estado pasando hasta ahora? Mira, Punta Bergantín. Punta Bergantín, creo que este año, ¿verdad? No lo dejé moderado, porque es también una apuesta diferente, importante. Y debe darnos detalles de esto que trae la presa de hoy, la construcción de dos hoteles con una inversión de 180 millones. Ay, lindísimo. Va a ser un risk carton, todo incluido. Uno de los primeros risk carton con todo incluido. Sabemos que esta marca es una marca de lujo y que no tiene el esquema todo incluido y está trayendo, eso es un nuevo producto que nace a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, muchas cadenas hoteleras se dan cuenta de las ventajas del todo incluido. De hecho, gran parte de esa apertura y recuperación en países que teníamos el todo incluido en pandemia fue esa. Fue que el turista sabía que venía una burbuja, que no tenía... Imagínate tú con COVID llegar a Francia y quedarte en el hotel. Aquí no, tú llegas, te quedas en el hotel y estás en la playa y disfrutas y comes y la pasas bien, ¿verdad que sí? Sí. Pero antes de eso, me gusta dar esa introducción a... porque hablamos de Fitur. ¿Qué es Fitur? Porque es importante, porque tenemos una presencia. En el año, para que tú entiendas, se hacen alrededor del mundo cientos de ferias de turismo, porque el turismo es muchas cosas, no es una sola cosa. Tú tienes turismo de crucero, tú tienes turismo de golf, tú tienes turismo deportivo, surf, tú tienes turismo de boda, tú tienes turismo de congresos, turismo mais, turismo de salud. Y todas esas ferias se hacen con diferentes propósitos. Algunas de ellas son ferias solamente de inversión, donde van gente que invierte en ese tipo de turismo a conocer qué tienen esos destinos, en términos de por qué yo llevo mi inversión ahí, estabilidad económica, espacios, estrategias, políticas en pro de eso. Hay otras que son para juntar compradores y vendedores, para ver, para que se creen las oportunidades de generar eso. Fitur es una feria muy particular. Hace muchos años, posiblemente, la Feria de Berlín, antes de la pandemia, era una de las primeras o la primera a nivel mundial. Con la pandemia, Fitur tomó un posicionamiento. Y a nivel de ferias, podríamos decir que es de las más importantes, donde se juntan las dos cosas, inversionistas y compradores y vendedores. Te da un espacio para presentar lo nuevo que trae el destino República Dominicana, tanto para inversionistas como para turoperadores. Y es un espacio, además, donde cuando tu día a día, ustedes están aquí y hacen muchísimas cosas, cuando ustedes salen de su día a día y salen a una feria y salen a un evento, se enfocan en eso. Esas ferias son para dejar el día a día y para tú enfocarte en el futuro. República Dominicana siempre ha participado en múltiples ferias. Este año vamos a tener una participación de alrededor de 30 y pico de ferias, donde, como tú dices, Fitur siempre arranca el año. ¿Qué cosas se presentan en Fitur? En Fitur tú aprovechas para muchas cosas. Y para darte contexto de esas muchas cosas en las que tú participas, vamos a pensar primero cómo llega un turista a República Dominicana. ¿Cómo va a ser que llegó de repente un individuo de Oklahoma, que nunca había piso de la República Dominicana, viene con toda su familia, se hospede en un hotel y va a Skate Park? ¿Cómo es eso? Lo primero es que el turista tiene que conocer que existe el vestido de la República Dominicana. ¿Cómo lo conoce? El 37% de los turistas que llegan aquí llegan por recomendación de otros turistas. ¿Qué quiere decir eso? Que la experiencia aquí es primero que todo, antes que la publicidad, antes que todo. Porque el 37%, 4 de cada 10. Ese es el boca a boca. Ese es el boca a boca. Si va y te lo acaba, vamos a perder 4 de cada 10 turistas. Entonces, lo primero que es... Muy bien, eso. Eso es importantísimo. Lo primero es que tiene que saber que existe. Lo segundo es que si no fue recomendado, tiene que tener un lugar donde él pueda comprar un paquete y venir. Y eso lo puede hacer en temas online. Pero hoy en día las agencias de viaje, los tour operadores, son aquellos que le ofrecen ese paquete. Entonces, el otro punto es, cuando él va a su momento de verdad y dice, hace mucho frío y me quiero ir a la playa, ese agente de viaje le puede decir, vete para México, vete para Argentina, para... Sí, bueno, para Argentina, porque es el clima totalmente contrario. Pero yo quiero playa. ¿Qué relación tiene nuestro país con esos agentes que venden? Esas agentes son fundamentales, porque esas son las agentes que dicen que yo he estado 5 veces allá. Es que los clientes míos vienen contentos, República Dominicana. Es que yo tengo una relación con el país. Entonces, el otro es, ¿cómo tú gestionas activamente a estos agentes de viaje? Por primera vez, República Dominicana lanzó un plan de fidelidad para estos agentes, que son los que nos recomiendan y los entran ahí. Evidentemente, esos agentes de viaje no tienen poder por ellos mismos. Existe lo que se llaman los grandes tour operadores. Los grandes tour operadores son aquellos que van al destino y compran noche por adelantado. Se sientan con American, con JetBlue, con la línea aérea y le compran sillas por adelantado. Y todo eso lo vuelven un paquete donde la gente de viaje, que es socio indirecto de ellos, entra a un sistema y le puede construir un paquete. ¿Qué relación tenemos con esos grandes tour operadores y con la red que ellos tienen? Y ese es otro punto fundamental. Pero no es nada más eso. Cuando le dice, sí, me voy a República Dominicana, me gustó. Bueno, usted tiene que pasar por siete ciudades antes de llegar a República Dominicana. El espacio aéreo. ¿Qué tanto vuelo directo tenemos con República Dominicana? Y ahí entra un rol fundamental del Estado y del sector privado en sentarse. Imagínate tú decirle una línea aérea que hacer una ruta es comprometer un avión que cuesta muchísimo dinero, es comprometer un piloto, es comprometer un staff para 10 específicos de una semana a volar. Y eso que no se da, digamos, California, Los Ángeles, Punta Cana, Los Ángeles, Santo Domingo, tú le dices a América, mira, yo quiero que tú pongas eso. Y él te va a decir, a santo de qué yo voy a poner toda esta plata por adelantado para una ruta que no existe y que yo no sé si nadie se va a montar ahí. Y ahí entonces viene un tema muy importante. Donde tú dices, pero yo le apuesto, tú tienes que enseñar la información. Algo que hemos hecho en estos dos años es generar información. Yo sé cuánta gente llegaron ayer, de qué estado, de qué país. Yo sé cuánta gente llegaron ayer de... ¿Y el sexo? No todo. La edad, el género, a qué viene, cuánta gente vienen juntas, qué es lo que les gusta. O sea, toda esa información no es información nada más para yo medirme y saber cómo estoy. Es para sentarme con la línea aérea y decirle, tú sabes qué, yo tengo tanto turita que vienen en invierno, en verano, de esta ciudad en específico que tienen que pasar por Miami y por Nueva York. ¿Vamos a tomar riesgo juntos? Yo apuesto a ese número. Y ahí entonces la línea aérea dice, ah, es verdad, no, sí, mira, yo lo mido. Aquí está. Esa es la importancia de no tú me digas cuánto llegan de Estados Unidos. That's irrelevant. O sea, es importante, pero lo importante es tú poder sentarte a crear un espacio aéreo que sea conveniente para el turista. El turista llegó, llega al aeropuerto, tres horas en una fila. Inconcebible. En un país que vive del turismo. El que no vive del turismo le da lo mismo. En este país tú tienes que hacer que eso sea rápido. Y ahí viene otro elemento muy criticado por mucho tiempo, pero importantísimo. El e-ticket. ¿Sabes lo que hace el e-ticket? Que tú lo llenas, cuando tú pasas el pasaporte, eso va y va, busca la base de e-ticket y dice, a esta persona lleno todo, yo no tengo que preguntarle nada, ponga su cara, ponga su dedo y pase adelante. Eso ha reducido los tiempos en fila. El hecho de tú preguntar por adelantado y tenerlo todo, porque quién te ha dicho a ti que usted parado ahí va a decir algo diferente. A veces hace mecanismo de control. Pero en términos generales tenemos de los aeropuertos con los tiempos en fila, aunque no quejemos, más abajo que hay. Ve a Miami en invierno, ve a cualquier ciudad turística en cualquier... Entonces, eso es otro. Lo otro es, hay transporte que te lleve del hotel, del aeropuerto al hotel. Cuando tú tengas el hotel y te saturaste, hay una propuesta de valor. Hay un parque temático. Hay four wheels. Puedo ir a jugar golf. Y eso se llama un destino. República Dominicana ha trabajado ese destino por más de 40 años. Y en futuro, tú no solamente vas a vender destino, tú vas a vender todo eso que yo te acabo de decir. Tú vas a vender donde están mis rutas y si no la tienes, vas a juntarte con Iberia, vas a juntarte con el France, vas a juntarte con Europa, vas a juntarte con esa línea aérea a mostrarle tu resultado, a decirle lo que hay, a decirle tu nueva propuesta de valor, a decirle por qué la gente está demandando el destino de República Dominicana. En futuro, ¿hay algo específicamente con los temas de Pedernales, con los temas de Punta Bergantil, con Miche, hay alguna propuesta? Claro que sí. Mira, hiciste esa pregunta antes y disculpa que en todo el speech no te respondí. Pero lo primero es, como tú bien dices, el mundo cambió después del COVID, ¿verdad? Y República Dominicana, un destino maduro, necesitaba un refresh. Y un refresh es una nueva propuesta de valor, además la propuesta de valor que hay. Y esa nueva propuesta de valor, como tú bien dices, la podemos ver en Miche, con unas playas increíbles, con otras propuestas radicalmente diferentes. La podemos ver en Punta Bergantil, la podemos ver en Pedernales. ¿Qué se hace en esa feria y qué va a pasar ahora, igual que todos los años? No es en un año promocionar Miche, en el otro. No, tú tienes que ir a promocionar todo tu nuevo destino y toda tu nueva propuesta de valor que viene. Primero para los inversionistas, segundo para los tour operadores. Y ya en el fin de semana, entonces entran personas a disfrutar de eso. Cuando tú llegas al stand y además se hacen eventos particulares donde se presentan, porque el inversionista quiere saber, sí, Miche, pero ¿y qué, Miche? Entonces yo le digo, ¿tú te acuerdas de Punta Cana? Sí, mira dónde está Punta Cana, mira dónde está Samaná, mira dónde está Miche y mira cuánta inversión hay. Hoy en día, como tú bien dices, ya hay sobre la mesa más de casi 11 proyectos que se están llevando a cabo en Miche con una propuesta interesantísima porque son inmobiliarios, son hoteleros, son de high-end y con un enfoque de sostenibilidad. Mira una gran ventaja en Miche, Miche, al igual que Punta Bergantil, al igual que Pedernales, surge al revés de cómo han surgido otros destinos, surge planificado desde el sector público. Entonces, tú define qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. En el caso de Miche, ya se hizo la entrada a la playa pública para que no haya problemas, ya se organizó la playa, ya hay un plan previo de ordenamiento, ya hay una densidad de que no se rompen y que nos pusimos de acuerdo para que tú no vengas cada vez a pedirme más habitaciones de las que pueden ser. Y lo mismo está pasando en Punta Bergantil y Pedernales. Evidentemente hay eventos para presentar a los inversionistas y en el stand de República Dominicana, que ha sido uno de los stands siempre muy valorados, hay información para los inversionistas y hay reuniones específicas. No quiero dejar pasar y felicitarlo por algo que aquí en el país no se ve, y es la campaña de promoción de publicidad. Una que hicieron para el invierno, la que se transforma, y la verdad es que es digno de admiración esa inversión, pero sobre todo en la forma como han hecho la publicidad. Y ojalá en el país un día podamos ver, aunque eso... Se llama Change the Season, cambia la estación. Estás en invierno, vete a verano en cuatro horas. La he pedido, mándeme a la mañana, que mañana hay música y fiesta. Bueno, pues gracias a Yaqueline para acompañarnos. Bueno, nosotros estaremos en Fitur, parte de las cosas que ha dicho, eso y más. El país la va a conocer aquí en las transmisiones especiales que estamos programando para hacerla desde Madrid, desde España. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve. Tenemos aquí a Lila Alburquerque, diputada del Congreso. Con ella venimos en breve. Lila Alburquerque, diputada del Congreso. Gracias por ver el video.